Y el tarado cayó redondito. Ah, seguro debe ser el Raúl que viene a pedir la respectiva disculpa del caso. Pero me va a escuchar a mí primero. ¡Mira, plantanazo de...! Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Rizopatrón. Y hoy es tu día de suerte. ¿Mi día de suerte? Vengo a darte lo que necesitas. ¿Lo que necesito? Bueno, más de lo que necesitas. ¿Cuál es su nombre, guapa? Soy Teresa, pero me dicen la Tere. La Tere. Tere, cierro los ojos. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Ah, ya verás. ¡Hola, buen mozo! Señora Nelly, ¿cómo está? Qué gusto verla. ¿Y quién es esta jovencita tan guapa que la acompaña? ¿Mi nieta? ¿La nieta? Sí. Pero yo pensé que era la hermana menor. Ay, por favor, no diga eso. Usted tan galante. Hola, mi nombre es Grace. Hola, yo soy Leonardo Rizopatrón. Ella es Tere, mi hija. Ah, claro, sí. Ya la conocí con razón. Tanta belleza se me hacía familiar. Ya veo que lo que se hereda no se gusta. Ay, por favor, no diga esas cosas que nos ruborizan. Acá el joven es encantador. Él baila maravilloso, canta, actúa. ¿Por qué no nos hace un bailecito? Uno más, por favor. A ver, sé los que quieras. ¿Con qué empezamos? No sé, algo boidito. ¿Qué tal una quebradita? ¿Ah, qué? Sí, venga. A ver, a ver. Así. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Exacto, vamos! ¿Se puede saber qué está pasando acá? Pepe, por favor, no interrumpas. Tan bien que estábamos. No se preocupe, señora Nelly. Mira, mi nombre es Leonardo. ¿No quieres bailar una quebradita con nosotros? ¡Antes muerto! Discúlpenlo, por favor. Mi hijo es un desubicado. No, no, estoy seguro que está bromeando, ¿no? No fue ninguna broma. ¡Antes muerto que bailar! Muerto, ya sé. ¿Tú quieres bailar como muerto? Señora Nelly, como en Thriller, como Michael Jackson. Me las sé todas. Y yo lo he hecho un cruzón un montón de veces. Mira, sucia. ¿Cómo es? ¡Eso! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hace acá? Quiero que se vaya. Ni te atrevas. Lo siento, viejita. No voy a permitir que venga a mi casa a burlarse de mí. ¿A quién estás votando?